Con su permiso, Presidenta. Adelante, Diputado Rubio. Compañeras y compañeros legisladores, este 22 de febrero conmemoramos un aniversario luctuoso más de uno de los personajes históricos que fue clave en nuestra historia, el apóstol de la democracia, el honorable Francisco I. Madero, un hombre cuya visión y sacrificio marcaron un antes y un después en la lucha por la justicia y la democracia de nuestro México moderno. A 111 años de su muerte, recordamos con profundo respeto y admiración al líder visionario que fue clave para que se encendiera la llama de la revolución de un México inconforme. Madero no sólo fue un hombre de palabras reformadoras, sino que también fue un personaje de grandes convicciones, un verdadero defensor de la libertad y la igualdad. Fue él quien con su valentía enfrentó las cadenas de la opresión y la tiranía. Con su pluma afilada y su voz resonante, convocó a todas las y los mexicanos a levantarse contra la injusticia y la dictadura. Su legado perdura en cada página de nuestra historia, recordándonos el poder transformador de la resistencia pacífica, la unión social y la lucha por los ideales más nobles. Su llamado a las armas en la Revolución Mexicana no sólo fue para derrocar un régimen autoritario, sino que sentó las bases para una nueva era de la democracia y justicia social en nuestro país. Su visión de un México libre y justo continuó inspirando a nuevas generaciones a rebelarse contra la injusticia y la opresión dondequiera que exista. Madero, si bien fue un líder político, también es un símbolo de esperanza para los oprimidos y los desfavorecidos. Su legado nos enseña que la verdadera grandeza radica en el servicio a los demás, en la lucha por los principios en los que uno cree. Por ello, hoy les invito a que honremos la memoria de Francisco y Madero, no sólo con palabras, sino con acciones concretas en beneficio de todas y todos los mexicanos, velando siempre por salvaguardar nuestra verdadera democracia y aquellas instituciones públicas que son las que le dan sustento y fortaleza. Por ello, hoy como ciudadano mexicano me uno al pronunciamiento del Grupo Parlamentario del PRI, en donde se tiene un deber en la defensa por la democracia, los derechos humanos y la justicia para todas las y los mexicanos. Que el espíritu de valentía y determinación de Madero nos guíe en nuestro camino hacia un futuro más justo y próspero para nuestra nación. Es cuanto, presidenta.